Vamos informando amigos, los dirigentes de la Unión Nacional de Educadores solicitaron a la Organización Internacional del Trabajo enviar una delegación a nuestro país para que observe el proceso de disolución de la organización gremial emprendido por el gobierno. Además advirtieron que volverán a las calles para defender la organización de maestros de oposición de al régimen. En la Unión Nacional de Educadores consideran que el intento de disolución que el gobierno puso en marcha en su contra no tiene sustento objetando el oficio que confirma del subsecretario del Ministerio de Educación para el Distrito Metropolitano de Quito les comunicó el inicio del proceso en cumplimiento del decreto 739 reglamento para el funcionamiento del sistema unificado de información de las organizaciones sociales. No tiene ningún fundamento jurídico, no hay causal y por consiguiente es nulo por nulidad absoluta y no corresponde en los términos para los cuales hemos sido simplemente comunicados. Afirman que se trata de una represalia después de que en junio miembros de la UNE presentaron a la Organización de las Naciones Unidas información de violaciones a los derechos de los docentes en Ecuador. Ratifica este intento la política de querer desaparecer a la organización social que estamos en la oposición. En forma general sé que tienen que registrar números de integrantes, renovación de directivas, ver el tema del estatuto. No es una represaria, ¿por qué? Decirles a las instituciones que cumplan con lo que la ley dice es represaria, no. El gremio de maestros ha puesto la situación en conocimiento de la Organización Internacional del Trabajo, de la que esperan envíe una delegación. La intervención directa de la OIT frente a la violación sistemática del Estado ecuatoriano ante una organización como la UNE, pues ellos vienen directamente a ver qué sucede. Además, la UNE advirtió que volverá a las protestas en las calles, para lo cual se integrará al Colectivo Unitario de Trabajadores y Organizaciones Sociales, que realizará una convención en agosto para definir fechas de nuevas acciones. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.